Los cargadores del portátil son elementos que sufren constantes golpes que poco a poco van deteriorando su funcionamiento. Incluso el trabajo ininterrumpido puede afectar en ocasiones algunos de los componentes internos haciendo que nuestro cargador no funcione más. Teniendo en cuenta el alto costo que tienen estos dispositivos conviene saber si se pueden reparar y así ahorrarnos una buena cantidad de dinero. En este vídeo veremos cómo reparar una de las fallas más frecuentes pero antes de continuar por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que podamos seguir subiendo vídeos que puedan ayudarte de forma gratuita a solucionar este tipo de inconvenientes. Primeramente debemos saber cómo destapar los cargadores que vienen totalmente sellados, no tienen tornillos que podamos sacar para abrirlos, de manera que debemos utilizar una técnica muy sencilla para acceder al circuito. Trabajaremos entonces sobre la unión de las dos tapas del circuito las cuales deberemos separar teniendo cuidado de no romper la carcasa. Por esta razón la forma de abrir será cortando por la parte más delgada de ella. Para esto solo necesitaremos un martillo pequeño y un cúter con una cuchilla nueva. Vamos entonces a cortar esta parte colocando la cuchilla entre la rendija de la carcasa, preferiblemente con la punta del cúter y vamos a hacer el corte martillando suavemente sobre el lomo de la cuchilla, la cual a su vez irá cortando poco a poco a lo largo de toda la tapa. Observemos con atención. Gracias. 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 Para que esta transferencia se haga una realidad, debe haber una oscilación a la entrada del chopper. Esta oscilación es de alta frecuencia, pero también aparece mezclada con la frecuencia de la red eléctrica que es de 60 Hz y debe verse más o menos como se ve en la figura. Si esta condición no se cumple, es porque la etapa no está trabajando correctamente. es de alta frecuencia, pero es de alta frecuencia más o menos como si esta condición que es esa condición. Si dice que en la entrada del pump, la entrada de la corporación debe ser la alta brecuencia. Es de alta frecuencia de las tres integradas de la tránsula, la estructura de los hotánsulas y las diécesos se siente otra vez en el fusionamiento. Esta es la forma que se realiza pues a hacer nuevamente las mediciones de voltaje alterno a la entrada y a la salida del circuito. Tenemos que la entrada continúa en óptimas condiciones, 120 voltios. Ahora confirmamos una salida de alterna en el chopper de unos 3 voltios. Ahora medimos en DC y ya encontramos los 18 voltios que debe dar nuestro cargador. Por favor, comparte este video con todos tus amigos. Tus comentarios son siempre muy importantes. Danos ahora un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.